Junto con esto, también anunciarles que en el día de ayer tuvimos conocimiento de esa infame campaña política de odio racista que el partido político de Vox ha lanzado en la Comunidad de Madrid contra los niños y las niñas que están solos, un colectivo particularmente vulnerable cuya protección es una competencia directa del gobierno de la Comunidad de Madrid. Nos parece inaceptable que en un Estado de Derecho un partido político que quiere concurrir a las elecciones haga apología de este odio y por eso desde Más Madrid ya hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía y confiamos en que la justicia haga su trabajo. Desde nuestro punto de vista se tiene que acabar cuanto antes esa barra libre para la ultraderecha de la que han disfrutado en los últimos años y confiamos que el día 4 sea un punto de inflexión en este sentido. Esta mañana en el Congreso de los Diputados Vox ha reiterado los mensajes que precisamente contienen esos carteles. ¿Les sorprende esta posición de enrocamiento de Vox? Yo creo que ya nada sorprende por parte de estas personas, por parte de esta organización, tampoco sorprende ya casi nada por parte de los socios de estas personas. Quizá lo que nos tiene que servir esto es para adquirir conciencia todavía más, si cabe, de lo importante que es salir a votar el próximo día 4 para evitar, entre otras cosas, que la jefa de este partido, la señora Rocío Monasterio, se convierta en la consejera de Educación de todos los madrileños. Creo que es una llamada de atención a todo el electorado progresista y en general a los madrileños y a las madrileñas que en estos momentos desean tener un gobierno a la altura de las circunstancias. Es evidente que si la ultraderecha, trampista, racista y homófoba entra en el gobierno de la Comunidad de Madrid, el futuro para los madrileños y las madrileñas será muy negro. Yo creo que en estos momentos tenemos que adquirir conciencia y ser optimistas. Creo que lo vamos a conseguir si contamos con esa movilización del voto que estamos demandando, particularmente de los madrileños y las madrileñas, de los barrios sencillos y trabajadores del sur y del este de la Comunidad.